El doctor Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a quien le agradecemos estos minutos. Buen día, doctor, ¿cómo está? Buen día, Ezequiel, ¿cómo estás? Muy bien, le agradecemos estos minutos con la Radio Municipal de Florencio Varela. Y bueno, queríamos hablar con usted, doctor, a raíz del comunicado, de la declaración del Consejo Superior, de la UNAJ, y a raíz también del desfinanciamiento de las universidades nacionales, de cómo repercute esto en el día a día de las universidades y su funcionamiento. Bueno, cómo no. Mira, esa declaración va en línea con una declaración que hizo el Consejo Internacional ya hace más o menos 25 días, y declaraciones que vienen haciendo el conjunto del sistema universitario a través de las universidades, de los consejos superiores de las universidades, donde existe una preocupación muy fuerte respecto a lo que vaya a ocurrir este año y en el futuro con el financiamiento de nuestras casas altos estudios. En sí, como la declaración lo dice, nos preocupan varios aspectos del financiamiento. Hay un aspecto, bueno, que obviamente es el de más impacto, el que nos preocupa. Digamos, no es del financiamiento, es de la situación socioeconómica, que es el impacto de las tarifas, sobre todo de los medios de transporte, los transportes públicos, el impacto que tiene en nuestra población de trabajadores y estudiantes para llegar a la universidad. Eso nos preocupa porque obviamente puede traer alguna dificultad en el traslado, en la posibilidad de que asistan, y eso ya lo están manifestando muchos de nuestros trabajadores, nuestros estudiantes. El otro aspecto es el de las becas, de los estudiantes, de las becas Progresar. En nuestra universidad hay 10.000 estudiantes con becas. Claro, claro. O que vienen, digamos, desde el año anterior con becas asignadas. Ahora hay que ver, por supuesto, altas, bajas, ¿cierto? Siempre se reincorporan nuevos, califican nuevos estudiantes para la beca. Hay dos tipos de becas, la beca Progresar y la beca Manuel Belgrano. Las becas Manuel Belgrano son, digamos, un poco mayores en cuanto al financiamiento y son para carreras estratégicas, sobre todo en nuestra universidad, las ingenierías, también bioquímicas. Y se han convertido en un aspecto esencial para que muchos estudiantes y estudiantes puedan continuar con sus estudios. Las becas Progresar fundamentalmente apoyan en la compra de apuntes, bueno, algunos gastos que tienen los estudiantes para poder llevar adelante sus estudios. Bien, el otro aspecto que preocupa mucho es el de los trabajadores de la universidad. Docentes y no docentes, los sueldos, ¿no? Acá hay un tema con las paritarias que se han actualizado por decreto, no hubo paritarias de acuerdo entre las partes, y han quedado retrasados en una cifra cercana al 30%, ¿no? Bueno, esto obviamente es preocupante. Y siendo la universidad en sí, a los fondos que recibe la universidad, estamos recibiendo el financiamiento para el pago de los salarios. Ya comenté yo que esto, obviamente, digamos, en una proporción menor a la inflación, una actualización menor a lo que ha sido el índice inflacionario en nuestro país. Pero en cuanto al funcionamiento de la universidad, y esto ya es más una preocupación en este caso de los rectores, ¿no? Como que hemos llevado adelante la gestión de la universidad, pero impacta en toda la comunidad universitaria, es el funcionamiento. Es decir, aquellos gastos que no son salarios, que tradicionalmente están en el orden del 10% del gasto de las universidades, tienen un funcionamiento principalmente de salarios, ¿no? De horas docentes principalmente y de las no docentes, en segundo lugar. Y después, en un 10%, aproximadamente, varía entre un 10% y un 15% es el financiamiento para funcionar. Es decir, aquellos gastos que tienen que ver con la limpieza, con la vigilancia, que tienen que ver con, no sé, las fotocopias, el pago, ni hablar, bueno, de dar becas, de la posibilidad de tener un comedor universitario, ¿no? Y dar becas en alimentos a los estudiantes, bueno, eso no lo tenemos en nuestra universidad, pero se torna inalcanzable. De hecho, muchas universidades están cerrando sus comedores universitarios, porque no lo pueden sostener. Porque ese financiamiento ha quedado anclado al mes de enero del 2003, con un 330% de inflación, ¿no? Aproximadamente. Los salarios se han actualizado en un 285% y ha quedado eso anclado. En el mes de marzo, ahora este mes, recibimos los fondos en el mes de marzo, nos dieron un aumento del 70%, pero es insuficiente, ¿no? Porque estamos hablando de una inflación del 320. Y ahora lo que subió el combustible, por ejemplo, entre esos gastos están los gastos de las tarifas. Para darle una idea concreta, nuestra universidad en febrero del 2003 pagaba aproximadamente un millón y medio de pesos de luz. La última factura que llegó son 9 millones de pesos, ¿no? Para dar una idea de lo que son, aumento de los costos. Claro, lo comentó de una manera práctica. Sí, y doctor, para... El combustible para el tractorcito que corta el pasto. Nuestra universidad tiene un predio grande, ¿no? Hay que cortar el pasto, bueno. Todo eso. Y eso es preocupante porque, es decir, no alcanzamos a cubrir los costos y allí estamos con muchas dificultades, muchas. Claro. Me imagino también la preocupación de los estudiantes. Y doctor, bueno, muchos de la UNAG nos escuchan, ¿no? Estudiantes y demás. Y bueno, para contarles a ellos, bueno, ¿qué estrategias quizás están tratando de llevar a cabo para, bueno, contrarrestar o hacerle frente a este tiempo que es complicado y es difícil? Pero bueno, ¿qué estrategias que nos pueda contar están llevando a cabo también en la universidad? No. Sí. Bueno, en primer lugar, es llevar la tranquilidad a los estudiantes que vamos a continuar, digamos, por más que la cosa siga así, bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos. Nuestra universidad ya ha pasado momentos muy difíciles, más difíciles aún que este. Y vamos a continuar, bueno, con el resto de las universidades porque acá es el conjunto, no es nuestra universidad. Es el conjunto de las universidades. Vamos a continuar trabajando para mejorar esto, hablando con las autoridades, reclamando, bueno. Bueno, vamos a seguir en esto. Llevar de la tranquilidad que no van a perder el año, que la universidad, con todas las dificultades que pueda acarrear esto, va a seguir abierta, ¿no? Es decir, no, no la, no, 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 vamos a hacer todo para que no corra riesgo, ¿no? El desarrollo de sus carreras académicas. La estrategia fundamental es fortalecer nuestra comunidad. Nosotros somos una comunidad académica. Claro. Estudiantes, hay más de 30.000 estudiantes, hay más de 400 no docentes, hay 1.700 docentes en nuestra universidad. Es decir, es una comunidad muy grande. Y que ha pasado por distintos momentos, buenos, no tan buenos, malos. Recordemos la época donde estaba en el gobierno Mauricio Macri, que hubo que hacer un abrazo, ¿no?, a la universidad, porque allí sí no teníamos para pagar los sueldos, ¿no? Claro. Eso fue en otro momento de nuestra universidad. Ahora la universidad se ha consolidado un poco más desde el punto de vista económico. Bueno, en ese momento estaba creciendo muy rápido, no tuvo respuesta, ¿no?, de parte de las autoridades que habían abierto carreras nuevas. En este momento no estamos en esa situación. De todos modos, en aquel momento, junto con el apoyo que recibimos de toda la comunidad, hubo más de 30.000 personas, el intendente Andrés Watson apoyó, incluso nos acompañó para hablar con las autoridades nacionales, actual diputado nacional, Julio Pereira, también, y un apoyo muy grande. Bueno, nos siguen apoyando ellos, ¿no?, desde el lugar que están, y toda la comunidad de la región. Pero fortalecer la comunidad en el sentido de que, bueno, nos hagamos cargos como comunidad, es decir, un estudiante no viene en soledad a la universidad, a estudiar, no rinde materias, lleva un título, ¿no?, sino que es una comunidad la que garantiza esto. Y en ese sentido, teniendo mucho diálogo, bueno, que la universidad funcione en todo sentido, que cumpla con su cometido, que el más importante es la de formar profesionales, pero la universidad también desarrolla una tarea muy grande, tiene escuela de oficios, tiene escuela de lengua, está internacionalizada. Este mes, por ejemplo, estamos enviando a China una no docente nuestra, que va a ser un posgrado de dos años, un docente especialista en energía alternativa, que está viajando a China, a una actividad muy importante también, que han calificado en becas para poder ir allí. Tenemos estudiantes extranjeros hoy, que están en nuestra universidad, compartiendo estudios con nuestros estudiantes, eso es muy importante, la internacionalización, para que los estudiantes vean otras realidades. Tenemos docentes en el exterior, tenemos posgrados, cada vez están creciendo más los posgrados, ya muchos de nuestros egresados, incluso están haciendo posgrados dentro de la universidad. Tenemos muchos cursos, cursos de vinculación, una escuela de oficios, eso es muy importante también. Es decir, la universidad desarrolla un rol muy importante en la sociedad y también en la universidad en general, y van a todo el sistema universitario, y nuestra universidad aquí en la región, y eso también tiene que ver con la calidad educativa, ¿cierto? La posibilidad de investigar, por ejemplo, los científicos que se han radicado en nuestra universidad, tenemos 17 laboratorios, la posibilidad de investigar también tiene que ver con una buena calidad de investigación, porque circula el conocimiento, porque aparece conocimiento nuevo, es decir, es un conjunto, no es solamente venir a estudiar, que es lo más importante, obviamente, la formación de pregrado y de grado en la universidad, pero se complementa con todo esto otro que yo les estoy diciendo, que es una actividad muy amplia, los deportes, por ejemplo, en la formación de una persona, el deporte también cumple un rol muy importante, bueno, tenemos todos los deportes prácticamente, todas las competencias, competimos en campeonatos universitarios, pero también en otras competencias, bueno, todo eso, estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir desarrollándolo, y para seguir creciendo, también nuestra universidad está en un gran crecimiento, y la idea es sostener todo esto, obviamente que cuando el presupuesto no acompaña, se hace difícil, hoy se está haciendo muy difícil, por ejemplo, limpiar los baños, limpiar la universidad, la vigilancia, ya hubo que bajar la cantidad de personas que están en la vigilancia de la universidad, por el tema del financiamiento, esto es riesgoso, sabemos que nuestra universidad circula mucha gente, la posibilidad de hurtos, robos, como en cualquier lugar, aparte, bueno, mantener el orden dentro de la universidad, bueno, se necesitan personas que se dediquen a eso, todo eso, obviamente, baja la calidad del servicio que podemos dar, pero bueno, hay que afrontarlo, y hay un gran compromiso, creo yo, de toda la comunidad universitaria. Exacto, doctor. Sí, vamos a ver. Nuestra productora le quiere hacer una pregunta, doctor. Doctor Medina, le quería consultar, desde el Estado Nacional nos está respetando este compromiso, con la educación universitaria, que es histórico en nuestro país, ¿qué sentimiento le genera a usted con toda esta trayectoria que usted tiene académica? Bueno, mirá, Pamela, te puedo decir que, no te voy a hablar por mí, te voy a hablar por el conjunto, de las rectoras y rectores, aunque estamos muy en contacto. Tenemos distintos orígenes, incluso distintas orientaciones políticas, pero creo que en esto estamos todos iguales, es decir, el sentimiento, a veces es un poco de perplejidad, hay cosas que no entendemos, porque por ejemplo, yo hoy no lo mencioné, pero también es muy triste, cayeron todos los programas, porque algunos, que se llaman debajo de la línea, son fondos, financiamiento que no viene directamente a las universidades, pero viene a través de programas, por ejemplo, hay un programa muy importante, que es el de virtualización de la educación superior, es muy importante, porque gracias a eso nosotros podemos tener wifi en nuestro edificio, wifi libre, gracias a eso podemos tener aulas híbridas, las aulas híbridas son aulas que nos permiten comunicarnos con cualquier otra universidad del exterior, por ejemplo, y tener lo que se llama clases espejos, o sea, una clase que habla un profesor de allí, o un profesor de aquí, y los alumnos en espejo viven la clase como si estuvieran presencial, e incluso hacen repreguntas, dialogan entre ellos, son tecnologías muy importantes para dar más posibilidades, y en este caso la internacionalización, que nosotros no tenemos tan pocos fondos para poder enviar a nuestros estudiantes al exterior, salvo que puedan aplicar en alguna beca, tenemos algunos estudiantes en este momento en el exterior, lo podemos hacer a través de estas clases espejo, bueno, podría decirle mucho más que viene a través de este programa, bueno, el programa se ha definanciado incluso fondos del año pasado que tienen resolución para ser transferidos, y que no son transferidos a las universidades, por ejemplo, los juegos universitarios, los juegos universitarios, que tienen un financiamiento de parte del Ministerio de la Universidad, de la Educación, es un financiamiento para que se puedan trasladar los equipos, y puedan desarrollar la competencia, es una vez al año, son algunos días al año, que se juntan los equipos de todas las universidades que calificaron, que clasificaron a nivel regional, y allí compiten, entre otras nuestra universidad, bueno, esto tampoco va a tener financiamiento, fondos para la extensión universitaria, para la vinculación, esos cursos que se hacen con la comunidad, la escuela de oficios, etcétera, bueno, tampoco van a ser transferidos a nuestra universidad, y no entendemos por qué, porque tampoco es un financiamiento, no son fondos tan grandes, el funcionamiento de la universidad, esto que yo le estoy diciendo, por ejemplo, este mes no tengo bien la cuenta con el aumento del 70%, pero los dos primeros meses del año, estuvimos recibiendo para financiar, el 3,1% del presupuesto, para funcionar, bajísimo, históricamente, nunca se recibió tan baja proporción, y eso causa perplejidad, es difícil de entender, es difícil de entender, es decir, a veces uno piensa, ¿cuál es el motivo? porque es difícil entenderlo desde el punto de vista económico, porque estamos hablando, supongamos, obviamente no lo justifico, pero no se actualizan los sueldos, y allí hay como un 30% menos de gasto, con la no actualización de los sueldos, ahora, los otros gastos, como el funcionamiento, el resto de las actividades que realizamos las universidades, que vienen con financiamiento, no las nombro todas, pero son muchas, esos gastos que le digo, bajo de la línea, se les daban, porque no vienen directamente a las universidades, sino a través de programas, no se logra entender, la verdad es que, la palabra que me sale es perplejidad, obviamente a veces da un poco de bronca, bueno, igual, siempre tiene que estar a la disposición, obviamente, para hablar con las autoridades nacionales, somos universidades nacionales, y dependemos que el gobierno nacional nos envíe el financiamiento, entonces, bueno, no les tristeza, por las cosas que se caen, no nos ha pasado a nuestra universidad, porque no tenemos comedor universitario, pero, las universidades que tienen un comedor universitario, y dejan de funcionar, es muy triste, que ocurra eso, más en un momento de emergencia alimentaria, nos va a hacer muy difícil también una preocupación muy grande, yo les confieso también tengo varias noches sin dormir, porque hay que mantener la universidad, bueno, siempre hay nuestro edificio viejo, tenemos un parque de computadoras muy grande, obviamente que eso hay que mantenerlo, hay que sostenerlo, ya tenemos problemas en el tráfico informático por el crecimiento de la universidad, por ejemplo, necesitaríamos otro servidor, es decir, necesitamos inversiones importantes, no lo mencioné, se cayeron todas las obras, se pararon, todas las obras, para nosotros son siete obras, es decir, la sede de Berazategui, es muy importante, una tira de aulas en la universidad, un conjunto de laboratorios, que ya está en un 15%, tenemos una obra muy grande de donación del Mercosur, que ya nos han dicho que no nos van a enviar los fondos de contraparte nacional, o sea que si no logramos otro tipo de financiamiento, se va a caer esa donación, estamos hablando de donación, la obra más grande de la universidad, obviamente que todo esto da mucha tristeza, pero bueno, nuestra obligación es a pesar de las dificultades, es seguir adelante, seguir confiando en nosotros mismos, y seguir fortaleciendo nuestra comunidad, para que la universidad continúe con su propósito. Exacto. Doctor, la verdad que le agradecemos estos minutos, es importante poder escucharlo, y que nos cuente la situación actual, que está viviendo la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y todas las universidades nacionales, pero sobre todo de la Universidad de la UNAJ, como la mencionamos, porque es la universidad de nuestra ciudad, que si bien recibe alumnos de todos los distintos municipios, también, pero bueno, sobre todo porque está en nuestra ciudad, y el impacto positivo que generó esta universidad, para todas las familias varelenses. Así que doctor... Mira, te comento, te comento, que recibe alumnos de todo el país, cada vez más frecuente encontrar estudiantes de Jujuy, de Corrientes, del sur de nuestro país, nuestros posgrados, por ejemplo, tienen estudiantes del exterior, si yo dirijo un posgrado, mi caso, bueno, yo soy rector, procedo de docente también, y tengo a cargo un posgrado, y tenemos tres estudiantes del exterior, ¿no? Es decir, la universidad ya se ha ampliado, y cada vez más la frontera. Nos habla también del crecimiento de esta universidad, así que doctor, le agradecemos por estos minutos con la Radio Municipal de Florencio Varela. Yo quiero agradecido, muchas gracias, Ezequiel, Laura, Pamela, un gusto hablar con ustedes, hasta pronto. Muchísimas gracias doctor. Allí pasaba la palabra del doctor Arnaldo Medina, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, hablándonos de, bueno, la situación actual, del contexto, y de este desfinanciamiento, que en realidad es el financiamiento de las universidades con el valor de 2023, sin la actualización, y sin tener en cuenta el 313% de inflación, solamente en los primeros meses del año. Continuamos hasta las 12 del mediodía en esto que es, el magazine cerca tuya, por lo 87.9.